Amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un pollo con salsa de mango y los ingredientes son 8 filetes de pollo un mango 50 gramos de azúcar morena 10 mililitros de salsa de soja pimienta molida sal aceite de oliva virgen extra y un poquito de agua ahora lo que vamos a hacer es echar poco a poco el mango y lo vamos aplastando y así todo ya lo hemos aplastado bien y mirar cómo queda ahora echamos el azúcar moreno la pimienta molida el aceite de oliva virgen extra una pizquita de sal la salsa de soja y un poquito de agua y lo mezclamos bien ya lo hemos mezclado bien y ahora echamos todos los filetes de pollo con la mezcla del mango ya hemos echado todos los filetes de pollo en la salsa de mango y ahora vamos a taparlo con papel film y lo metemos una hora en la nevera ya ha pasado la hora pero también podéis dejarle dos horas si queréis cuanto más tiempo mucho mejor y lo ponemos en una fuente de horno tiene que estar bien extendido y ahora lo meteremos en el horno echamos la salsa por encima por todos los lados y ahora la extendemos la extendemos bien y ahora lo metemos en el horno a 200 grados durante 40 minutos ya han pasado los 40 minutos y los sacamos del horno mirar que pollo con salsa de mango más rico para este verano bueno amigos espero que os haya gustado el pollo con mango que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no 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 no